Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, damas y caballeros de YouTube. ¿Cómo estás? Espero que estén muy, muy bien, porque aquí está de vuelta su amigo Extremix Locus. Y el día de hoy estoy súper, súper enfermo. Me duele un chingo en la garganta, pero no quería pasar, dejar. No quería dejar pasar, perdón, siempre se me lengua en la traba esta bella oportunidad. ¿Por qué? Porque, porque resulta ser que estuve trabajando en las casas de los aldeanos, así estilo Infonavit. Infonavit, y el primer aldeano que me sale, chan, 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 reparación, sí, no te sé mi alegría afónica. Me estoy hasta tomando un té, escuchen, escuchen, escuchen ASMR. Ah, muy bueno, muy bueno, no debería dedicarme a hacer ASMR. Entonces, he estado cambiándole papel y pues ya tengo unas cuantitas esmeraldas, ya le bloqueé los encantamientos, los encantamientos, los intercambios y así. También le estuve pidiendo libros. Está caro, ¿eh? El cabrón me los da 38 esmeraldas, pero bueno, es reparación. Lo voy a necesitar comprar una vez. Compré dos libros nada más y los tengo acá en mi casa. Ah, pues si quieren nos aventamos a este viajito. Y así es como los he estado trayendo. Ya que mi granja está lejitos, lo que hago es que los meto al Nether, en un portal que tienen ellos, y los saco aquí por mi casa. Este video va a ser cortito realmente, no tengo mucho que mostrar. Solo he estado trabajando en esto. Subimos, subimos, subimos. Ah, huevo, así que subimos. Yeah, bro. Aquí los traigo, aquí los he hecho y ya, pum, se van directo para allá. Entonces, todo lo que tengo que traer está acá abajo. Acá abajo tengo mis alas, tengo el hierro y esas cosas. Creo que tenía, ándale, un ámbil. Está a punto de valer verga, pero bueno. Vamos a tomar las maravillosas alas y acá, no, aquí tengo libros de las versiones anteriores porque antes de que tuvieras los encantamientos, no sé si recuerdan, perdón, antes de que tuvieras a los aldeanos con libros encantados, tú lo que tenías que hacer era venir aquí y encantarte libros o encantarte una arma o lo que fuese. Ay, esto también lo dejé, jajaja, porque pues me puse el creativo y dije, ah, me voy a subir un verguero de niveles y ya. Entonces vamos a tomar irrompibilidad y reparación 1. Vámonos, vámonos, tío, vámonos, vámonos. Oh my fucking Jesus Christ. Oh my fucking Jesus Christ. Costo 2. Y de ahí vamos a meterle irrompibilidad. Costo 4. Fue muy bien, eh, muy bien, muy bien. Bueno, de hecho me puedo dejar esto, esto y los elitros. Porque realmente no necesito nada más. Y vamos a tomar de estas ya que tengo. ¿Se están reparando? A ver. Sí, porque no estoy subiendo de nivel. ¡Ah! Se están reparando. Ah, bueno, ya, esa fue experiencia para mí. ¿Y dónde están los cohetes? Bueno, vamos a tomar uno de este. Aquí está la shulker, mire, ni siquiera, ni siquiera le he terminado de vaciar. Porque, pues, ¿pa' qué? No, realmente me lo he pasado construyéndolo de los aldeanos. Entonces agarramos paper. Y nos vamos aquí, creo que aquí es donde tengo pólvora. Yes, bro. Podemos hacer cohetes de los de nivel 1. Creo que lo que vamos a hacer es cohetes de los de nivel 2. Ah, mira, está aquí en medio, pues está excelente. Ah, muy bien. Y no utilizo pólvora nada más, así que, para nada más. Así que lo que vamos a hacer es... Esto. ¡Oh! Me acaban de dar un logro. ¡Qué bonito! ¿Qué podemos dejar? Caño y papel. Me da igual. Y... Entonces significa que... ¡Ay! ¡Oh, su puta madre! Me quité cuatro corazones. ¡Demonios! Bueno, voy a hablar fuerte porque no puedo gritar. Me duele mi gargantita. Entonces, ya podemos explorar así. Y las alas ya no se me gastan tan rápido. Me gustaría que este fuera como Minecraft, este, Java. Que te dice la duración de los... De los de estos. Pero creo que no... Creo que al final no se pueden romper. ¡Ah! ¡Hijos de perra! ¿Cómo se metieron para acá? ¡Pero cómo! ¡Hijos de puta! ¿Cómo están aquí? ¡No! Se me rompió la pinche granja, bro. A ver. Vamos a hacer una de estas de piedra. Y vamos a comer porque así han brita. ¡Qué mamadota, eh! Bueno, yo solo quería mostrarles como ya teníamos alas por fin. Aunque casi no se me nota la emoción. Es que creo que estos pendejos ahora pueden saltar, eh. Tú quítate, pendejo. Deja que el otro güey pase. Ahí está. Pero qué mamadota, eh. Se la voy a poner ahí. Además, se la voy a poner abierta. Creo que tiene que quedar abierta, eh. Así ya, aunque lo intenten, no. No pueden pasar y siguen sin poder clicar aquí. Sí, me parece que estos güeyes ya pueden saltar, eh. Como que desarrollaron más intelecto o algo así. La voy a dejar abierta, a ver qué pedo. Porque este güey ya está aquí, bien muerto. Y mira, jaja. Yo puedo volar. Bien, damas y caballeros. Ah, miren, les voy a mostrar la isla Bongo. Oh, Dios. Qué súper cómodo, eh. Qué tópidamente cómodo. La isla Bongo, esta es la primera que me aparece. Vamos a ver si podemos hacer aquí un supermonumento a los hongos o algo así. Y es que es verdad, es desde mi celio. ¡Champi vacas! No, no traigo... Digo, vamos a buscar de una vez. Joder, qué... Qué... A la bestia, es que no... Tenía tanto tiempo que quería usar las alas. Porque son de esas cositas que... Ay, había hecho así este... Había deseado tanto porque nunca las había tenido en este mundo. Y de repente... Oh, my God. Las alas, las alas, tío. Las alas. Las alas. Las alas. Las alas. Las alas de noche. Ah, es que me quito mucha vida porque lo puse en difícil para probar a ver qué on di. Pero pues ya vi que no. Qué rico, Dios mío. Qué rico tener las alas. Por Dios. Solo me traje dos de trigo, ¿verdad, pendejo? ¿Qué voy a hacer yo con dos de trigo, güey? Si son como cien vacas. Si las atraes. Ah, bueno. Entonces. Ah, ya, ya. Eso. Forniquen. Nice. Yo me voy de aquí. Ya sostuvimos la especie. Ya somos ecológicos. Pues nada, chavales y chavalinas. Yo voy a seguir trabajando en este mundo y se los voy a ir mostrando poco a poco. Porque la única manera que les pueda mostrar los videos largos serían en streaming. Y pues bueno, nada más. Sin nada más que decirles. Recuerden que pueden seguirme en todas mis redes sociales como arroba extremixlocus. En todas las redes sociales habidas y por haber. Y sin nada más que decirles. Este ha sido su amigo extremixlocus. Y nos vamos a ver. No mames, no tengo cama. Hasta la próxima. Chao, chao, chao.